Bienvenidos a Warface, nuevo vídeo, otra vez con la Beretta MX4. En esta ocasión le he puesto la skin de la Santa Muerte, que me regalaron hace mucho tiempo, no recuerdo ni por qué, pero bueno, es bastante bonita. Escaramuza en la villa o en la Beretta y la Santa Muerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uhhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Renade! ¡Misión acopplíqued! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.